Muy bien. Pues sí, claro que sí. Y pues bueno, no dejen de implementar en su vida, en su día a día, todo esto que estamos aprendiendo el día de hoy. Y pues bueno, por último, pero no menos importante, vamos a contar con la participación de la doctora Leticia Peñalosa Cordero, quien es coordinadora operativa de programas académicos en la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Y nos va a presentar la conferencia replanteando tu jerarquía de valores. Doctora, vamos con usted, por favor. Adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Para mí es un gusto estar aquí con todos ustedes. Me decían hace ratito que teníamos más de seis mil personas escuchándonos y para mí es de verdad pues un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la confianza, por la invitación. Gracias al Instituto Conalep. Pues estamos aquí platicando con ustedes un poquitito de la jerarquía de valores. Y bueno, pues iniciamos con la pregunta obligada. ¿Qué es un valor? Un valor es aquello que nos dicen, que nos guía, que nos norma, que nos regula. Y la verdad es que un valor no es lo mismo para mí que para los demás. No sé si me puedan colocar, por favor. Muchas gracias. Estamos viendo ahorita en pantalla una jerarquía de valores que nos regula. Para muchos van a decir, oye, pero para mí algunos de ellos no me significan nada. Ahorita vamos a ver en adelante cómo para los demás. Vamos a suponer o cómo vamos a contextualizar y a conceptualizar sobre todo. Estamos viendo ahorita en pantalla una jerarquía de valores que nos regula. Que para muchos van a decir, oye, pero para mí algunos de ellos no me significan nada. Aquí nuestra jerarquía de valores depende de un individuo. Para los demás. Vamos a suponer o qué significa esta jerarquía de valores. Depende mucho de la contextualización y de lo que hemos vivido, qué experiencias tenemos. Por ejemplo, para mí la justicia no va a ser igual que para un abogado o un licenciado en derecho. O para un profesor. Para mí la justicia va a ser lo que he determinado en mi experiencia y en mi expertis de lo que hemos vivido. Yo, por ejemplo, soy licenciada en comunicación. Por ejemplo, para mí el valor más importante puede ser la honestidad. ¿Por qué? Porque siempre he estado en contacto con un micrófono, con una cámara. Y siempre he estado en contacto con una redacción o con una comunicación. En ese sentido, para mí el valor más importante puede ser la honestidad. Las siguientes, por favor. Sin embargo, yo reemplanteo esta jerarquía de valores al poder contextualizar y poder conceptualizar qué es un valor. Un valor, nos lo dice, son normas, guías, cualidades, principios o virtudes que caracan una acción o a una persona. Es decir, si yo genero una acción, la verdad es que merece un valor. Por eso viene la pregunta, ¿tienes el valor o te vale? Que es un eslogan por ahí que en algún momento de la vida lo escuchamos. Y que ha sido algo que ha guiado la experiencia, el expertise de muchos de nosotros en la experiencia que hemos vivido. Hay personas que inclusive siendo hermanos y estando unidos por la misma familia, inclusive viviendo en la misma casa, no tienen por ahí en algún momento de la vida valores entre uno y otro. Ha sido algo que hay hermanos, aún siendo primos, aún siendo, no sé, amigos, y aún siendo criados por la misma persona, nuestro sistema de valores depende de nuestra característica persona. No tienen por ahí en algún momento de la vida valores entre uno y otro. Ha sido algo que nosotros platicamos, la siguiente diapositiva, si son tan amables, y aún siendo criados por la misma persona, en este sentido nosotros podemos visualizar que hay valores y podemos encontrar una lista interminable. Hay quienes dicen, son siete valores los más importantes, son cinco, son diez, y podemos encontrar listas de hasta cuarenta valores. Sin embargo, hay tres cosas que caracterizan a estos valores. La primera es, en este sentido, se consideran positivos, todo valor es positivo, todo valor. Es decir, que todo aquello que para nosotros nos supe algo positivo, para nosotros tiene valor. La segunda es, aquello que nos es de utilidad. ¿Qué nos puede ser de utilidad? Bueno, eso que es de utilidad para nosotros, y por ahí voy a hacer referencia, digo, por algo soy comunicóloga, voy a hacer referencia a una película que se llama Año Biciesto. Sale Amy Adams, por ahí a lo mejor algunos de ustedes ya la vio, y hay una pregunta que hacen, que es, si tu casa se estuviera incendiando, que es lo primero que sacarías, o cuáles son las tres cosas de valor que tú rescatarías para salir corriendo. En este sentido, eso es lo que te motiva a ti y adquiere importancia. Esa es la segunda característica de los valores. Esa importancia que tienen para ti, y de ahí se deriva la tercera característica importante, que expresa un interés y sentimiento. Es decir, aquello que me permite a mí sentir y poder controlar eso que siento. Es decir, eso que determina mi interés particular por lo que siento. Por eso es la pregunta, si mi casa se estuviera incendiando, ¿qué son las tres cosas que sacaría? Y se los dejo en la mesa. ¿Tú qué sacarías de tu casa si tu casa se estuviera incendiando? Tienes tres segundos para pensar. ¿Ya lo pensaste? Espero que sí. Ya al final, ojalá haya retroalimentación y me puedan decir cuáles son esas tres cosas que sacarías de tu casa si se estuviera incendiando. Si alguien pensó, y no lo voy a, no lo vamos a ventilar por aquí, pero si alguien pensó, ah, no, pues me saco el celular porque me costó mucho trabajo y si no, no estoy comunicado, me saco la laptop porque también me costó. Si son cosas materiales, no se preocupen. Es porque aún la experiencia todavía no les genera esa parte de valor que necesitamos para poder jerarquizarlo. Poco a poco vamos sirviendo. La siguiente diapositiva, por favor. En este sentido, como cada experiencia nos determina un valor que nos va moldeando porque nosotros somos, a pesar de que nos digan que ya nacimos con orejas grandes, una nariz respingada o aguileña, o que ya nacimos bajitos, gorditos, chaparritos, altos, flacos, como sea, hay algo que parece plastilina y es nuestra personalidad. Aunque nos digan, no, es que tú te pareces a tu papá. El mismo mal carácter. Y son unos ogros. Y no es cierto. ¿Por qué? Porque la personalidad la vamos moldeando de acuerdo a los valores que vamos sembrando en nuestra vida cotidiana. Y esa personalidad es la diferencia que nos hace únicos a cada uno de nosotros. Eso que te digan, ay, tú eres especial, créanselo porque sí es cierto. Cada uno de nosotros somos especiales porque no nos parecemos a nadie. Somos únicos, aunque digan que no es cierto. Sí, somos miles de millones de personas y somos miles de millones de seres humanos en un mundo y en un universo de miles de millones de galaxias y de estrellas y de planetas y de todo, pero somos únicos. No nos parecemos a nada. Al menos no está probado que tengamos un universo espejo todavía. Digo, no, no, vamos, no voy a menospreciar a la ciencia, pero somos únicos y esa personalidad que nos distingue es la que nos permite conocer qué valores tenemos. Adelante, por favor, la que sigue. Y todo depende de cómo reacciono yo a estos factores que influyen en mi personalidad. Como lo decía, una parte es la herencia. Sí, claro, uno puede ser gordito, chaparrito y uno puede tener el ADN, que ese sí no engaña a nadie. El ADN, ese lo traemos todos. Las raíces socioculturales son también la parte que moldea y que influye en la personalidad. Esas raíces socioculturales que nos hacen que yo escuche música clásica, que me guste el rock and roll, que me guste el metal, que me guste la cumbia, ahora el reggaetón, que pues ahora baile salsa, que sepa bailar, que sepa cantar. Esas partes de raíces socioculturales tienen una parte de influencia en nuestra personalidad, al igual que la educación. La educación, aunque seamos hermanos y estemos en la misma casa, y aquí voy a desmentir a las mamás y a los papás, que siempre dicen, yo quiero a mis hijos por igual, eso es mentira. No es cierto. Siempre hay un consentido. Y ese consentido está educado de manera diferente. Y ese consentido tiene unos valores o una dimensión de valor distinta al hijo que no es el consentido. Y más por el respeto. Y eso lo vamos a ver poquito más adelante. Si no, imagínense, aquel nunca se han, o en su casa nunca se ha dicho, es que tu hijo siempre hace lo que quiere porque tú siempre se lo permites. Y entonces sale la mamá o el papá gallo, ¿no? Ay, no es cierto, pobrecito de mi bebé, ¿por qué lo criticas? Mi bebé, dicen por allá atrás, ¿verdad? Mi bebé. Y sí, o sea, de verdad, siempre hay una mamá gallo o un papá gallo que defiende a la criatura. Hace poco, voy a contarles una anécdota, hace poco me pasó, un niño tenía que realizar unos trámites académicos y nunca se presentó a la escuela. La que se presentaba era la mamá. Y un día le dijimos a la mamá, señora, pero es que tiene que venir su hijo a realizar los trámites. En este momento le hablo, descuelga el teléfono, le marca al muchacho, el muchacho no contesta, marca la casa, el papá le contesta y le dice, el niño está durmiendo. Eran las 12 del día. Y entonces dice la mamá, no, 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 no lo despiertes, yo ahorita resuelvo parte del valor. No, digo, también desconozco, desconozco la parte de por qué estaba dormido a esa hora, tal vez trabaja de noche, no lo sé, pero hay un respeto y una serie de valores en esa familia que le impiden al muchacho realizar sus propios trámites. Y ahorita vamos a ver, por eso es el ambiente el que influye también en la personalidad. ¿Qué ambiente nos tocó vivir? No es lo mismo los valores que tiene una persona y no por menospreciar ni el código postal, ni las colonias, ni nada por el estilo, ni hablar de clasismo, ni de hablar de, no, sino simplemente es porque el ambiente en el que vivimos, a los que se viven en una colonia o simplemente los lugareños de Toluca, a los de Tejupilco, a los de Morelia, a los de Monterrey, a los de Chihuahua, a los de Mérida, no es exactamente lo mismo, el ambiente es diferente. Por eso es que tenemos ciudades más seguras, y por eso es que tenemos lugares como muy inseguros, inclusive en una misma zona urbana. Si no, ¿quién de ustedes conoce los lugares inseguros de cada uno de su comunidad? Y no porque se diga que ahí abunda la delincuencia, sino que simplemente la carga de valor es diferente. La siguiente diapositiva, por favor. En este sentido, pues esta parte de personalidad nos va a permitir, no sé si podemos cambiar la diapositiva, voy a mostrar este video, no sé si podemos mostrarlo, los voy a dejar con este video. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Pues bueno, este video nos contextualiza perfectamente bien cuál es la situación de nuestra cultura organizacional, es decir, nuestras experiencias, nuestra personalidad. ¿Cuántos de nosotros hacemos cosas que no nos gustan es más, esos ojitos del niño poniéndonos la mochila así que ya está, tenemos aquí nuestras rayitas puestas y que no se nos quitan ni con maquillaje ni aunque hagamos estiramientos con la cara ni nada por el estilo y muchas veces hacemos cosas que no nos gustan pero son cosas que nos generan ciertos valores diferentes y que nos van preparando sobre todo para pertenecer a una sociedad que nos permite en este sentido manejar una cultura organizacional y van a decir bueno y ahora ¿qué es la cultura organizacional? bueno ok ya sé que tengo valores ya sé que tengo una personalidad ya sé que de repente la personalidad no necesariamente es de herencia sino que influyen muchas cosas bueno pues la cultura organizacional son esos valores o guías compartidos con la empresa y el empleado es decir rigen esa conducta y la cual nos da un bienestar psicológico ¿en qué sentido? en que si todos llegamos temprano el jefe no se enoja si el jefe no se enoja todos nos va bien en el día si llegamos tarde ¿qué sucede? el jefe se enoja ya no salen bien las cosas ya no me alcanzó el tiempo de tomar mi café ya salí corriendo etcétera etcétera además ¿cuántos de nosotros ejercemos ese deporte extremo que se llama cinco minutos más en la cama? es un deporte extremo ¿por qué? porque cuando tú decides cinco minutos más en la cama esos cinco minutos se puede convertir en media hora una hora y ya cuando te diste cuenta ya se te hizo tarde y entonces ya ni la ropa ni el maquillaje ni el niño ni el lunch ni o sea todo 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 salió mal entonces en ese sentido cuando uno decide también forma parte del valor de decisión y de toma de decisiones el que generemos ciertos valores la siguiente diapositiva por favor esto significa que yo debo sentir primeramente porque no es hacer lo que siento sino es saber elegir qué hago con eso que siento por eso es la toma de decisiones la siguiente diapositiva por favor ¿por qué? porque cuando yo siento la emoción de estoy cansado tengo flojera no tengo ganas de hacer nada hoy no me quiero levantar es cuando jugamos el juego peligroso de los cinco minutos pero también cuando yo me siento feliz porque es una decisión todas nuestras emociones son decisiones si también se ejerce una parte fisiológica que muchas veces no entendemos y esa parte fisiológica es la que a veces le dejamos dominar nuestras emociones ¿qué son esas emociones? bueno pues son esas reacciones que tenemos y esas respuestas que damos a las acciones pero siempre cuando nosotros tengamos dominio y conocimiento de nuestra personalidad y de nuestras emociones es decir inteligencia emocional vamos a ubicar una respuesta favorable o no a ciertas acciones que vienen determinadas también por esas virtudes o valores que ubicamos en el transcurso de nuestra vida la siguiente diapositiva por favor estas emociones nos permiten que nuestra posición corporal nuestro rostro nuestro nuestra comunicación corporal pueda ayudarnos a dominar ciertas acciones entre las cuales nos movemos y normalmente es dentro de nuestra organización ¿por qué? porque ¿cuántas horas al día pasamos en nuestra escuela en nuestro trabajo y es nuestra segunda familia entonces en ese sentido debemos tener primero autoconciencia de cuáles son las emociones que siento y qué valores quiero cultivar el día de hoy con todos aquellos que me rodean la siguiente diapositiva por favor estas emociones hay siete que son universales y que pudiéramos tratar de identificar primero en nosotros mismos para poder identificar después en los demás son felicidad miedo desprecio tristeza enfado asco y sorpresa estas siete expresiones universales las podemos detectar en las personas siempre y cuando ubiquemos los rasgos faciales van a decir oye sí pero pues ahora tenemos cubrebocas pero que creen que también el cuerpo nos ayuda a ubicar estas emociones los ojos que es lo que tenemos descubierto con el cubrebocas también nos ayuda muchísimo porque los ojos son los primeros que se muestran en una felicidad los primeros que generan sorpresa y se abren de manera redonda por eso tenemos un emoji que es abre unos ojos enormes redondos el miedo bueno ya cuando oímos que azota el papá o el jefe la puerta ya decimos nos toca tragedia el día de hoy el desprecio el desprecio es un poquitito más difícil pero los ojos no mienten el desprecio siempre es ubicado por una mueca de los labios de lado y los ojos son igual la cabeza gira un poquitito y los vemos de arriba hacia abajo y normalmente eso genera desprecio la tristeza igual ahí no hay pierde es la mirada perdida hacia el horizonte y siempre se nos caen los párpados un poquito el enfado bueno ya les decía el enfado es siempre fruncir el ceño y generarnos estas arruguitas que de repente tenemos que estar tapando el asco bueno el asco los ojos ahí sí si no pudieran verlos los ojos son así de quiero ver a otro lado no quiero ver eso aunque no podamos ver la boca y la sorpresa bueno pues hablábamos de la felicidad igual que en la sorpresa los ojos son enormes redondos la siguiente diapositiva por favor cuando nosotros conozcamos y tengamos esta percepción emocional y tengamos esta habilidad de reconocer e identificar en nosotros mismos estas emociones vamos a poder identificar también cómo relacionarnos con las demás personas en qué sentido y es más quien lo sabe hacer muy bien siempre es nuestra mamá uno llega a la casa y aunque no digamos nada y es más ni nos ha visto pero simplemente con el oír nuestro caminar o el oír cómo cerramos la puerta la mamá dice ¿qué te pasó? ¿y ahora qué tienes? ¿y ahora qué te hicieron? y dime cómo estás y cómo te fue o sea ella identifica luego luego nuestros sentimientos identifica nuestro estado de ánimo y de esa forma nosotros tenemos que reconocerlos para poder tratarlos en las demás personas la siguiente diapositiva por favor en esta situación vamos a tener la habilidad de considerar estos estados afectivos en la manera en como nosotros asimilemos cómo nos sentimos nosotros y hoy cómo me siento esa pregunta nos la tenemos que hacer todos los días y hoy cómo se sienten aquí bien me dicen me levantan las manos así pero nadie gritó ¿vieron? nadie dijo bien o sea cómo se sienten hoy yo no sé si los alcanzaron a escuchar pero yo apenas apenas y los alcancé a escuchar ¿no? ah pero eso sí los estuviéramos en un en un este concierto de no sé quién les gusta los ángeles azules o la sonora de Margarita o un grupo de rock and roll no lo sé uy no miren los gritos ni nos dejan escuchar al de al lado es más ¿no? entonces en ese sentido es bueno ¿cómo nos sentimos hoy? es la pregunta que nos tenemos que hacer todos los días y es la pregunta que nos tenemos que hacer a cada momento ¿cómo me siento el día de hoy? y la vuelvo a hacer ¿cómo nos sentimos hoy? los agarré distraídos ¿vieron? en ese sentido no hombre así me gusta agarrar los distraídos porque andan en otra cosa pero bueno en ese sentido sí necesitamos nosotros reconocer primero la emoción y saber cómo nos sentimos estamos tristes estamos cansados digo ahorita ya están cansados no se preocupen ya en un ratito más ya terminan pero en ese sentido tenemos que reconocer primero para saber qué toma de decisión o qué hago con esa emoción que siento y de manera organizacional cuál es mi flujo de toma de decisiones la siguiente diapositiva por favor cuando yo desglose etiquete y agrupe mis sentimientos entonces voy a saber cómo dirigirme a los demás una y dos qué acciones debo de tomar para poder darle un giro a este ambiente antes de saber que empezamos a gritar bien y ya entraron más personas no sé por qué ya me dirán después pero entraron más personas así como sí yo quiero ver qué está pasando entonces en ese sentido es hacemos o generamos acciones o reaccionamos de formas distintas que nos permiten generar un ambiente distinto la siguiente diapositiva por favor cuando nosotros regulamos esta habilidad ya sea descartamos o aprovechamos estos sentimientos porque podemos tener sentimientos negativos que aunque tengamos valores y virtudes como persona y tengamos una personalidad llena de virtud y de valor y de mucha luz podemos tener sentimientos negativos claro somos seres humanos pero de nosotros depende qué hacemos con ese sentimiento negativo y cómo lo utilizamos es decir si yo me siento cansada nerviosa si estoy enojada bueno yo necesito generar un ambiente distinto y generar acciones diferentes para que mi ambiente o el ambiente que me rodea o el ambiente que rodea mi organización se sienta distinto la siguiente diapositiva por favor y a por favor Gracias. 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 Tenemos nosotros que generar las personas que dicen tienen carisma, no tanto es que tenga carisma, sino que tiene autocontrol emocional, tiene inteligencia emocional, tiene esa habilidad de comunicación, esos códigos conscientes e inconscientes que iluminan, de esas personas que llegan e iluminan un lugar y que llaman la atención, aunque vaya mal vestido, mal peinado, como sea, pero llaman la atención. Y entonces generan un círculo de confianza, hacen conexión con las personas y por lo tanto tienen cierto control. Esta vez establecen un report y una empatía. La siguiente diapositiva, por favor. En este sentido, la asertividad nos permite efectivamente manejar esta cadena de valor y la autoridad, la actitud positiva, la percepción intuitiva nos permiten emanar la habilidad de tomar esas decisiones. Primero, conocer nuestra propia autoestima. Segundo, tener una autonomía y nos genera libertad para que, en tercer lugar, tengamos esa asertividad con respecto a la toma de decisiones en nuestra organización. La siguiente diapositiva, por favor. En este sentido, me gustaría pasarles este video, también muy cortito, de empatía. La siguiente diapositiva, por favor. 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 En großerla una batita, por favor. Ojos de la adaptación. ¡Suscríbete al canal! 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 forma que nos permita tener tiempo para todos y para nosotros demuestra que superamos nuestras dificultades. Reforcemos nuestros éxitos por muy pequeño que sea. Si el día de hoy logré levantarme temprano, tengo que aplaudirme. Aunque mañana no lo haga, pero hoy lo hice, hoy tengo que reforzar mi éxito. Que se valoren, es decir, valoremos realmente nuestros esfuerzos. Pongámonos retos a corto plazo. Si nos ponemos retos a largo plazo, nos frustramos de repente. Proponer actividades, siempre actividades distintas. La siguiente diapositiva, por favor. Perdonemos. Eso es muy importante. No guardemos rencores. Los rencores nos quitan tiempo y nos quitan energía. No nos preocupemos, ocupémonos. Entonces fomentemos el perdón, fomentemos las amistades, veamos las ventajas y desventajas del cambio. Reflexionemos sobre lo que escuchamos. Fomentemos esa flexibilidad. Hay que ser flexibles. Todos podemos, de repente, dar el sí. Busquemos el cómo sí. Aperturemos el cambio. Comprendamos el valor de equivocarnos. Somos seres humanos. No somos perfectos. No somos máquinas. También las máquinas se equivocan de repente. Fomentemos la compasión y de esa forma vamos a canalizar la ansiedad. Entre más perdonemos, más nos perdonemos, vamos a canalizar esa ansiedad que sentimos. La siguiente diapositiva, por favor. Hay personas que se vuelven frías por la cantidad de cosas que le queman por dentro. Perdonémonos. Vuelvo a lo mismo. Defendamos los derechos. Detectemos las ventajas y desventajas en los cambios. Soy reiterativa. Aprendamos a poner límites y a compartir sentimientos. ¿Con quién sí y con quién no? ¿Hasta dónde puedo compartir? ¿En qué momento? Siempre y cuando yo me perdone y yo me conozca. Promovamos la comunicación. Siempre. No podemos guardarnos las cosas. Realicemos servicio social. Identifiquemos qué necesidades existen en nuestro alrededor. Cambiemos comunidades. Podemos cambiar comunidades a través de las personas. Observemos la naturaleza. Cambiemos nosotros primero para poder cambiar nuestro entorno. Siguiente diapositiva, por favor. Este es un cuadrito que les va a servir mucho. Lo que sientes que hay en ti es autoconciencia. En los demás generemos empatía. Lo que hacemos en nosotros es autocontrol. En los demás son habilidades sociales. Generemos esa comprensión, esa tolerancia, ese respeto, ese coraje, ese empoderamiento. Servicio. Generemos esa cultura de servicio. Generemos esa cultura de valores. La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos que conocer nuestros sentimientos. No tomarnos las cosas personales. Entendamos que la perfección no existe. Somos seres humanos y las máquinas también no tienen palabra. Ubiquemos que la felicidad no depende de otros. Es una decisión personal y la tomamos todas las mañanas. Cuidemos siempre nuestra salud. De repente comamos cosas sanas. Yo no digo que no nos demos un antojito. Hay que rodearnos de gente positiva y optimista. Quitémonos esa nube negra y esas personas que traen la nube negra. De lluvia. Seamos capaces de seguir adelante a pesar de las circunstancias. Tengamos resiliencia. Hay que darle vuelta a la tortilla. Hay que pasar la página. Hay que ser agentes del cambio y tener esa resistencia. Evitemos esa resistencia al cambio. Administremos el tiempo, que es lo más valioso que tenemos ahorita como seres humanos. Y sobre todo, sobre todo, vivamos el presente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias por la confianza. Transformemos comunidades a través de las personas. Siempre con ustedes. Muchas gracias por la confianza. UNIT, que es mi alma mater y mi empresa. Les agradece mucho la confianza de habernos invitado. Compartimos el sentimiento de transformar comunidades a través de las personas y nosotros formamos personas con valores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Peñalosa. Qué importante resulta entonces para cada uno de los individuos y también para las organizaciones. No solo contar con una serie de valores, sino también aprender a darle jerarquía a cada uno de ellos, ya que es a partir de este orden que también se puede tomar decisiones. Bien, a continuación quiero ceder el espacio para que el maestro Cartagena, en compañía de el maestro Andrés, hagan entrega del reconocimiento correspondiente. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Agradecer de verdad, doctora Peñalosa, por esta plática a nuestros jóvenes. La verdad es que es de mucho interés para toda la comunidad con Alep el poder escuchar justamente una plática tan importante. Nos quedamos con varias reflexiones que usted tiene a bien hacer. Es muy importante el manejo de las emociones, como bien lo comentó la doctora Peñalosa. El manejo del tiempo. Cuando una persona coincido plenamente, te regala de su tiempo, es lo más valioso que pueda haber. Pero sobre todo me quedo con una reflexión final cuando dice que hay que estar listos para el cambio, que hay que justamente atrevernos, hay que soñar. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros bajo la directriz del doctor Enrique Cuerrera, nuestro director nacional. Que los jóvenes sueñen, que emprendan, que creen, que reinventen. Porque estamos formando jóvenes para la vida y queremos que estos jóvenes, todos ustedes que están conectados, pues sean los agentes transformadores que todos necesitamos. Antes de entregarle este reconocimiento, quisiera pedirle al rector de la universidad, Rubén Aarón Pérez, por favor, también pudiera acompañarnos en este espacio, agradeciendo, por supuesto, todas las facilidades y comprometiéndolos a que en un futuro podamos tenerlos nuevamente por acá con nosotros. Somos una comunidad de más de 300 mil jóvenes, entonces estarán encantados por conocerlos. Sin más, por el momento, y a nombre del doctor Enrique Cuerrera, me permito proceder a dar lectura al reconocimiento. El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica otorga el presente reconocimiento a la doctora Leticia Peñalosa Cordero por su participación como ponente en el primer encuentro nacional de valores con Alep 2022. Firma el doctor Enrique Cuerrera a los 20 días de septiembre del año 2022. Muchísimas gracias. No, pues muchas gracias. Este es un reconocimiento que pues nos llevamos como escuela y y pues gracias por la confianza sobre todo. Gracias a usted. Y así mismo queremos hacer la entrega de un árbol de la vida de parte del doctor Enrique Cú para usted, reconociendo las aportaciones que ha dado en esta plática el día de hoy. Sinceramente estamos muy reconocidos con usted. Agradecemos mucho, doctora Peñalosa, la participación que nos ha dado, todas las facilidades que nos brindó. Reconozco la presencia del rector de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, el doctor Rubén Aarón Pérez. Le agradecemos mucho, doctor, dar esta presencia. Su presencia nos da también realce en este encuentro nacional de valores.